¡A que ande por el mundo! ¡Siempre lo recuerde! ¡Por como una más profunda, en mi mente lo tendré! Están escuchando versos y canciones de Panamá, te lo dice el viejo Cutarrú, Quique Jordán. ¡Chao! ¡Paz, corazones humanos! ¡Paz, corazones humanos! ¡Oy que el hombre moribundo tiene la muerte del mundo como un juguete en la mano! ¡Se envenenan los océanos con una bomba homicida que puede con su embestida no dejar en el planeta ¡Ni siquiera una silueta paga de lo que es la vida! ¡Hombre, para el abuelo Marcos! ¡La abuela Angelina, saludos! ¡Sintonía total! ¡Ay, gajana! ¡La mujer bonita! ¡Ella no me quiere! La mujer bonita y mi vida se me va con ella Si cada tanque de guerra, si cada tanque de guerra Si cada carro artillado se convirtiera en arado para trabajar la tierra Se desmontaría la sierra, hubiera más producción y no la desnutrición De un pueblo común en hambre donde unos mueren de hambre y otros de la indigestión ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, oh, 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 oh! Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella La muerte a veces, cariño, la muerte a veces, cariño Dulce, esperanza y consuelo cuando se pose en un velo Que un pintor hace de armiño Pero la muerte de un niño, flor de fragancia y pureza Algo soldado que empieza, los fragones del combate Tal parece un disparate, cruel de la naturaleza ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Oílo! ¡Vamos, vamos, vamos! Empeño la salvación Y la gente de Chupurtí Cariño, con nosotros, saludos Versos y canciones de Panamá Yo me voy, me voy mañana, mañana Con la mañanida Con la mañanida Yo me voy, me voy con ella, mañana Con la morenida Si en vez de tanto armamento Si en vez de tanto armamento Si en vez de tantos cañones Fabricaran inyecciones Con nuevos medicamentos Todos los males de intento Tal vez se podrían curar Pero unos van a estudiar Ciencia para ser doctores En cambio hay otros señores Que entrenan para matar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y la muerte es un misterio. La muerte aún es misterio. No han vuelto los que se han ido. Y todo humano nacido termina en el cementerio. Es con sólido criterio. Dicha presencia mortal será del bien o del mal. Donde se encuentra escondida será de la misma vida. El principio o el final. Oiga la mujer bonita. Mañana me voy con ella. Hay hombres que en su partida, hay hombres que en su partida, tantos astros los saludan, que con la muerte reanuda el camino de la vida. Hombres que en cada avenida cumplieron con sus deberes. Y es que el hombre cuando quiere ser luz en el firmamento, la fecha de nacimiento la tiene cuando se muere. Versos y canciones de Panamá. Donde se encuentra escondida será de la misma vida. La mujer bonita. La mujer bonita. Ella no me quiere. La mujer bonita y mi vida se me van con ella. Es efímera la vida. Es efímera la vida. Aún no valen los poderes. Mas yo pienso, el hombre muere solo cuando se le olvida. Cuando viene la partida, el hombre que tuvo gloria en toda su trayectoria dejará de ser humano. Comida para el gusano, grandezas para la historia. Comida para el gusano, grandezas para la historia. Comida para el gusano, grandezas para la historia. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video